No puedo ver, no puede ser un calvario Cuerpo sin alma, alma sin cuerpo Recorre la tribu urbana Muertos por dentro, llenos de odio y olvido Tragan solo aire en las bocas, secas de frío Levantemos nuestras manos, el poder de la realidad Fraternada como un abrazo, tu ciudad es mi ciudad Nunca dejes que el récord ajeno contaminé nuestras vidas Consagrado en la verdad, el fuego quema pero ilumina Deitan las leyes para el placer de unos morcos Tronos erróneos donde habitan reyes Fuman el humo debajo del agua maldita La palabra es el arma que a ellos los debilita Voy a descender como brinda y sin presa La basura influyente con mi espíritu Nunca dejes que el récord ajeno Contamino contaminé nuestras vidas Consagrado en la verdad, el fuego quema pero ilumina El cielo es testigo El cielo es testigo De la herrante falsedad Y ya te es el fruto Y ya te es el fruto No nos regalemos más No nos regalemos más No nos regalemos más El cielo es testigo El cielo es testigo De la herrante falsedad Y ya te es el fruto Y ya te es el fruto No nos regalemos más No nos regalemos más No nos regalemos más El cielo es testigo No nos regalemos más No nos regalemos más No nos regalemos más